La verdad para nosotros resulta muy grato que se encare en la República Argentina la posibilidad de rediscutir la norma sobre jornada laboral porque indudablemente es una de las normas donde la Argentina ha quedado más rezagada a nivel de legislación en el mundo. Vuelve a plantear la posibilidad de que haya una reducción progresiva de la cantidad de horas que se trabaja semanalmente con el objeto de que haya un mejor rebalanceo entre lo que es trabajo, recreación y yo diría desde el punto de vista del género la oportunidad de que también haya un rebalanceo en la distribución de las tareas de cuidado dentro de cada uno de los hogares. Hemos hecho un trabajo en relación a las estadísticas que disponemos de productividad de la Argentina entre el año 1960 y el año 2022 que como ustedes verán, por supuesto, no es como algunos dicen que estamos estancados así. No. Acá en la Argentina ha habido periodos con políticas desindustrializadoras donde se destruyó trabajo y se destruyó productividad y periodos donde se reconstruyó trabajo y productividad. Pero la posición específica en la que estamos al año 2022 es con un nivel de productividad 52% superior al de, por ejemplo, 1960. Es decir, que si optáramos por un mecanismo de reducción de las horas trabajadas máximas semanales, por supuesto, sin reducción salarial, lo que estaríamos es también impulsando una redistribución mucho más adecuada de la productividad alcanzada en el conjunto económico nacional. Es decir, que estaríamos aportando al concepto de justicia social.